Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Muchas cosas han pasado, mucho el tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti te ha llevado a una ilusión De que un día tú fueras solamente para mí ¡Ay no más va que te acomodes! Su compa Javier Flores Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti te ha llevado a una ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí, para mí, para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor